Un adulto mayor se quitó la vida al parecer mediante envenenamiento, el hecho se registró en el municipio de La Jagua de Ibirico. Un hombre de 52 años, de nombre José del Carmen Abril Carrascal, se quitó la vida luego de tomarse un veneno en su vivienda ubicada en el municipio de La Jagua de Ibirico. Al parecer fue la familia quien se percató que el hombre había ingerido veneno, por lo que lo trasladaron al hospital local de dicho municipio, de donde posteriormente lo remitieron a un centro médico en Valledupar, pero lastimosamente no alcanzó a llegar con vida a la capital del Cesar. Según las autoridades, cuando la ambulancia llegaba al municipio de San Diego, Abril Carrascal empezó a tener complicaciones en su salud, por lo que los paramédicos llegaron al hospital de dicha localidad a pedir apoyo, pero lamentablemente falleció cuando lo atendían. Al lugar, llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía y realizaron la inspección técnica al cuerpo, y luego fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Valledupar para establecer las causas de la muerte. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.